La coordinación de... hay una coordinación especial dentro de la Dirección de Ciudad Pública Municipal que es la que se encarga de darle seguimiento a las aperturas y tanto también como en seguridad se llama la Coordinación Escolar y Prevención y en ese sentido ya está listo el plan de operaciones para el regreso a clases y vienen en todos los sentidos el acompañamiento, el estar atentos también al tema de la incidencia y cuando salen nuestros hijos también de las escuelas y también les recuerdo ahora que también la tercera etapa va a ser parte ya también de este regreso a clases donde van a estar enfocadas y van a estar instaladas postes con cámaras que corresponden a Chihuahua Capital ¿Cuántos elementos participan en este operativo? Cerca de 40 compañeros están adscritos a esa coordinación ¿Cuántos robos registraron la escuela durante las locaciones? Aquí te paso el incidente Si me permiten Hasta la fecha, hasta el día de hoy tenemos nueve eventos relacionados a las escuelas En ese sentido el operativo ha sido en conjunto también con los vecinos y los directores